Este lunes 23 de noviembre iniciaron las labores de limpieza de la siena gas san silvestre y caño sábalo. Esta obra se lleva a cabo en cumplimiento del convenio suscrito entre Ecopetrol y la Corporación Autónoma de Santander para emplear a 100 pescadores de la región con el fin de llevar a cabo estas actividades de recuperación de este ecosistema. En este momento nos encontramos haciendo la limpieza de la siena gas san silvestre 282 hectáreas de material flotante. Estamos utilizando personal de la zona de influencia, pescadores, hay 33 que están cumpliendo con un protocolo de bioseguridad, próximamente serán 100 cuando ya tengamos todo organizado. La idea es darle un respiro a la siena gas san silvestre, destapar los caños para que entre, para que recircule el agua de la siena gas san silvestre y así poderle dar un agua más limpia a los barranqueños. Las labores comprenden la limpieza de material flotante, recolección de residuos sólidos inorgánicos y el destaponamiento de caños en los sectores de Rincón Castalia, Rincón Quinquelandia, Rincón Brujas, la desembocadura del Caño Zarzal y la zona de interconexión de la siena gas san silvestre y el llanito a la altura de la represa. Se tiene previsto que estas actividades se lleven a cabo hasta el mes de abril del 2021. Cuán importante es este trabajo para nosotros, para los pescadores especialmente, también para Barranca Bermeja y también para la siena gas san silvestre. El destaponamiento de los caños y la limpieza en general de toda la siena gas san silvestre para toda Barranca Bermeja es importante. Gracias a Ecopetrol por los recursos que ha gestionado, también a la alcaldía, porque con eso nos permite día a día tener una mejor calidad de agua. También a los pescadores, de alguna manera los recursos naturales son de mejor especie. Los pescadores que hacen parte para elaborar en este convenio con el fin de recuperar el cuerpo hídrico agradecen que se lleven a cabo estas labores. Estamos agradecidos con la empresa Ecopetrol y con la empresa contratista UTE San Silvestre por la labor que se viene realizando en la siena gas san silvestre en el destaponamiento del espejo de agua, ya que nosotros nos beneficiamos como pescadores de la misma siena gas y también Barranca Bermeja. Nosotros los pescadores nos estamos beneficiando del trabajo que la empresa nos dio y también personal del área de influencia. Este convenio fue aprobado en el año 2019 por un valor de 5.906 millones de pesos, pero debido a la pandemia de la COVID-19 se había suspendido. Gracias. 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 Gracias.